TikTok rapidito y Facebook. También, también vamos a conectar LinkedIn. ¡Hola! ¡Hola! Es el primer live del año. A ver, vamos a ver. No me está dejando empezar el TikTok. ¡Hola, Gladys! ¿Cómo estás? No, no me está dejando conectar el TikTok. ¡Hola! Vamos a ver a quiénes tenemos. Ya estamos en vivo por acá, Juanse. Sí. Ok. Bienvenidos. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hola! Estamos transmitiendo por Instagram, estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube. Todas las personas que se van conectando, pónganme de dónde se conectan. Saludos desde Cali, Colombia. ¡Hola! Nani, ¿cómo estás? ¡Hola, Pili! Bueno, la palabra clave de hoy para Instagram y Facebook, la del bot, es ventas, porque yo sé que ustedes siempre me preguntan de qué voy a hablar al final. Pero hoy vamos a hablar de cómo hacer que la gente te compre sin tener que vender, sin parecer vendedor. Pónganme yo a todos los que les gusta comprar. Pónganme yo, yo, si les gusta comprar. Yo, yo, yo. Mientras yo devuelvo aquí mis notas. Si te gusta comprar, desde República Dominicana, desde Aguascalientes, México, Madrid, España, hasta Milton. ¡Hola! Tenemos gente por YouTube también conectada. Ventas, muy bien. Muy bien. A todos los que me están diciendo yo, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque a las personas les encanta comprar, pero no les gusta que les vendan. Sí o sí. A todos nos gusta comprar, pero no nos gusta tener un vendedor persiguiéndonos, una persona tratándonos de meter un producto o servicio a la brava. Sí o sí. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a aprender a vender sin parecer vendedores. ¿Cuántos de ustedes, mándenme un corazoncito aquí en Instagram o díganme yo en Facebook o en YouTube. Levanten la manito si quieren. ¿Cuántos de ustedes están claros que vender es la llave para el éxito financiero? Pónganme yo. Porque mucha gente me dice, no, yo no quiero vender, a mí no me gusta vender. Todo es una venta. Estamos en un mundo comercial. A ti te vendieron hoy gasolina, internet, ¿verdad? Comida. Y piensan toda la gente millonaria que conoces y tienen un negocio donde se vende algo, ¿verdad? Se vende algo. Entonces, vivimos en un mundo comercial. Mi hermana mayor, Marcela, la que murió, yo me acuerdo que ella siempre tenía la mejor ropa, los mejores zapatos porque sabía vender. Hacía mantequilla de maní, la vendía en la universidad. Siempre estaba vendiendo algo. Y yo vivía sin un peso. No. ¿Por qué? Porque no vendía. Yo decía, no, a mí no me gusta vender. Qué pena vender. Vender me parece horrible. Vender es manipular. Tenía un montón de creencias limitantes sobre la venta. Hasta que entendí que vender es esto. Te pregunto algo, contesta en tu mente. ¿Te gusta servir a otros? ¿Te gusta ganar dinero? Si contestaste que sí, a estas dos preguntas te encanta vender, porque vender es un ganar-ganar. Yo te sirvo, yo te soluciono un problema, yo te ayudo a lograr una meta, yo te ayudo a mejorar tu vida de alguna manera, y a cambio yo gano una comisión. Ven, es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar. ¿Verdad? Claro, pero como yo no me educaba en ventas, me daba terror, porque yo pensaba que vender era hablar, o que me dijeran que no, que me tiraran la puerta en la cara. ¿Verdad? Ay, qué lindos, aquí los estoy leyendo a todos. Desde México, hola Normita. Ok, si tú te montas en una bicicleta, y cada que te montas te vuelan los dientes, te cortas aquí, te cortas acá, pues obvio que no, y si yo te pregunto, ¿te gusta montar en bicicleta? Me vas a decir que no, ¿cierto? No es que no te guste, es que no lo sabes hacer. Pero si alguien te enseña y te vuelves muy bueno montando en bicicleta, es probable que te guste. Entonces, lo que yo quiero es que aprendamos a vender para que quitemos esas creencias limitantes, y entonces sea tan fácil y tan natural como montar en bicicleta. Y que tus clientes se conviertan en tus amigos. Muchos de ustedes son clientes de nosotros. Ya tienen nuestros cursos, y para mí son mis amigos. Eso es lo bonito de vender. Es una relación ganar-ganar. ¿Ok? Entonces, es muy importante que para empezar este live y empezar este año, así como yo les he enseñado a quitarse las creencias limitantes del dinero, que el dinero no es malo, el dinero es una herramienta que te da opciones, el dinero es importantísimo, el dinero es abundante. También quiero que te quite las creencias limitantes de la venta. Las creencias limitantes de la venta que mucha gente me da es vender es manipular, vender es mentir, vender es que te tiren la puerta en la cara. Mentira, mentira, mentira. Vender es servir, vender es ayudar, vender es la llave y la puerta de tu riqueza. Tu riqueza de sentirte lleno por haber ayudado a tanta gente y tu riqueza de tener tus bolsillos llenos también. ¿Ok? André Giraldo me dice, sí, ese es mi miedo. Estás en el lugar correcto, mi André, porque vamos a hablar de eso. Vamos a quitarle ya de una vez por todas el miedo a la venta, el miedo al rechazo, porque en el fondo es un miedo al rechazo. ¿Ok? Entonces, yo sé que a casi todos ustedes o a todos, si están aquí hoy, es porque les gustaría vender y que les salga natural. Bueno, lo estoy en Instagram. ¿Lo estoy en Instagram? Claro que sí. No, perdón, en TikTok. No, no, no me funcionó el telegrama. Ok. Entonces, lo más importante es que ustedes confíen en mí y sepan que la venta es aprendible. Miren, todo es aprendible. Cada vez que ustedes vean a alguien que tiene más que ustedes, que su negocio crece más rápido, que tiene más estabilidad económica, solamente significa que esa persona sabe algo que tú no sabes, es todo. Esa persona no es más inteligente ni más suertuda. No, sabe algo que tú no sabes y todo es aprendible, ¿sí? Y sobre todo la venta es aprendible. Si tienes a alguien, a mí me rechazan por ser extranjera. Militza, no te metas eso en la cabeza. Puede que una, dos, tres personas te hayan rechazado por ser extranjera, pero no todo el mundo. Porque si no, ningún extranjero tendría éxito en otro país. Entonces, ahí vienen los sesgos cognitivos, las creencias limitantes. Todos los colombianos son estos, todos los mexicanos son estos, todos los gringos son estos. No. En todas partes hay gente buena, en todas partes hay clientes, y en todos los países hay extranjeros teniendo éxito. Listo. Entonces, vamos a quitar todas esas creencias limitantes de la venta. Y no es creer para ver. Perdón, no es ver para creer, es creer para ver. Hay gente que me dice, ah, cuando yo vea, mi cuenta engordándose voy a creer. No, créelo. Cree que si tú aprendes a vender, tus ingresos se van a multiplicar. Porque tu problema no es de deudas, tu problema es de ingresos. Si ganas cinco veces más, las deudas malas se acaban. Tu problema no es el precio ni el costo de vida. Tu problema es de ingresos. Si tienes cinco veces más ingresos, no te va a afectar el precio de la gasolina, como te afecta ahorita. ¿Y cómo se elevan los ingresos? Si ustedes tienen un negocio, el pulso de un negocio es la venta. Un negocio con ventas bajas no sobrevive. Un negocio vendiendo a precios muy bajos no sobrevive. ¿OK? Entonces, también aprender a vender es no solamente aprender a generar un ganar-ganar y poder vender sin parecer vendedor, sino vender a los precios correctos. La gente que nosotros entrenamos vende a precios más altos y venden todo el día. ¿OK? Uy, hay un envigadeño aquí. Eso, desde envigado. Eso es en medallo. Yo crecí en envigado también. OK. Entonces, ¿cuáles son cuatro cosas? Vamos a ver cuatro cosas que me sacaron de lo que Robert Kiyosaki llama la carrera del ratón. Que es como me entra la plata, pago las cuentas, me endeudo para poder pagar lo que me falta, me entra la plata, pago las cuentas, ¿verdad? Y vives así como cuando los ratones corren, el hamster corre en la ruedita. Y corres y corres y corres y sientes que no avanzas. Póngame yo quién se siente así ahorita. Hola desde Medallo, hola desde Colombia, hola desde México, desde Dallas, Texas. Y aquí a ver en Instagram, ¿desde dónde tenemos? Es que dejó como de rodar el, te admiro Margarita, qué lindos, yo los amo. Yo, 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 excelente, excelente, excelente que estés aquí, no excelente que te sientas en la carrera del ratón. Pero es que eso se corta con ingresos altos, ¿OK? Cuando uno vive así como apagando fuegos, acostándose con angustia, yo les pregunto a todos los que me dicen yo, si ustedes quintuplicaran sus ingresos hoy, ¿dormirían más tranquilos? ¿Se sentirían más contentos? Como me dijo una vez una amiga, el dinero no lo es todo, pero cómo calma los nervios, ¿verdad? Desde Italia, guau, hola. ¿Qué hora será para ti? Debe ser bastante tarde. Entonces, primero, y esto tiene que ver con la primera pregunta que les hice, a la gente no le gusta que le vendan, pero le encanta comprar, ¿sí? Entonces, nadie aquí quiere hacer fila para apuntarse, para que llegue un vendedor a su casa y se le instale dos horas y lo llame cinco veces al día. Porque esos no son verdaderos vendedores, eso es gente manipuladora. No, pero a todos nos encanta cuando queremos algo, entrar a internet a comprarlo o ir al mall a comprarlo, ¿verdad? ¿Cómo identifico yo un vendedor a 100 metros? No para de hablar. Le tapan la boca y le salen letreros, ¿sí? O no, uno dice, ay, no, este señor no se calla, esta señora no se calla, qué desesperante. Eso es un vendedor. Nosotros no somos vendedores. Nosotros somos asesores de transformación. Porque lo que uno vende es mejoría. No importa cuál es el producto o servicio, si estás en multinivel, si tienes un negocio propio, lo que tú le das a tus clientes es mejoría. Entonces, tú eres un asesor de transformación. Tú asesoras a la gente para que se transforme tu vida, su vida. Y en el camino, transformas la tuya. Listo. Mientras que los vendedores hablan, 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 hablan. Cuando yo hablo, ¿quién es el importante? Margarita, ¿sí o no? Pero si yo voy a tu casa y te hago preguntas y te escucho. Oye, cuéntame cómo te sientes y te escucho. Yo te estoy diciendo, tú eres importante, ¿verdad? Tú eres importante. Entonces, apunten esto. Aquí les va la primera. Y es donde yo más encuentro que la gente no sabe vender y por eso les cuesta tanto generar ingresos. Hablar no es vender. Esta quiero que apunten. Preguntar es vender. Hablar no es vender. Preguntar es vender. Para los que están entrando, si ponen la palabra ventas en Facebook o en Instagram, les llega el link de nuestro bootcamp de ventas que va a ser el 16 y 17 de marzo en Miami, en vivo o pueden asistir online. Entonces, hablar no es vender. Preguntar es vender. Y para mí siempre el mejor ejemplo es el del doctor. Tú no llegas a un doctor con dolor en una pierna y el doctor te dice, te tengo esta medicina para el dolor de cabeza. Me acaba de llegar de Alemania. Te llevas tres, compras tres y te llevas cuatro. Y uno dice, y este doctor, si a mí no me duele la cabeza. Eso es lo que hace un vendedor. Un asesor de transformación o un médico no te va a recetar sin hacerte preguntas. Te va a decir, oye, Margarita, ¿por qué viniste, doctor? Es que me duele esta pierna. Ya sé cuánto te duele. Te diste un golpe. Tienes una radiografía. Muéstrame la radiografía, ¿verdad? El médico hace muchas preguntas y escucha. Y después de que escucha, te dice, mira, primero, basado en la radiografía, los exámenes y todo lo que me contaste, lo que tú tienes es, tienes inflamado el nervio siático. Este es tu problema y este es el tratamiento. ¿Cuáles son las probabilidades de que yo compre ese tratamiento? Todas. Me están preguntando por el TikTok. No sé por qué el TikTok no me está dejando transmitir. Yo sé que hay personas que querían conectarse por TikTok, pero voy a ver si lo hago mañana, el de TikTok, porque no me está dejando entrar. Por ahorita estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Listo. LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube. Mañana hacemos el TikTok. OK. Entonces, ¿vieron cómo el médico pregunta? Después de hacer muchas preguntas, te dice, este es tu problema y esta es la solución. Eso es lo que hacemos los vendedores. Leemos la mente del cliente. Identificamos sus dolores. Tres cosas identificamos cuando hacemos preguntas. Apunten. Agarren papel y lápiz que esto es oro. Las metas que tiene el cliente, que yo le puedo ayudar a lograr. Obvio, yo no le voy a preguntar por una meta en la que no le puedo ayudar. Yo no le voy a decir, oye, ¿a ti te gustaría bajar 10 libras? Ay, sí, ¿por qué? Tú me puedes ayudar. No, no, yo solo quería saber si te gustaría. No, no. Obviamente, si tú preguntas algo es porque tú le puedes ayudar con eso. Entonces, tú necesitas identificar con tus preguntas los dolores, las metas y las necesidades de tu cliente, aquellas en las que tú le puedes ayudar. ¿Sí? Entonces, si yo estoy vendiendo una tarjeta de crédito y yo empiezo, ay, mira, esto te da puntos para viajar y puedes obtener descuentos en los hoteles y tú estás pensando, yo no viajo, detesto viajar, me dan pánico los aviones. Eso es un vendedor. Habla y habla. Un asesor de transformación le preguntaría, ¿a ti te gusta viajar? No, a mí no me gusta. Ok. ¿Cuáles son las razones por las que tú eliges una tarjeta de crédito? Entonces, yo puedo decir por los descuentos en el supermercado. Entonces, yo apunto. Ok. A esta persona lo que le interesa es el ahorro. ¿Dónde más te gustaría tener descuentos? Entonces, cuando yo le presente mi tarjeta, le voy a hablar de los botones calientes de ella. La gente compra por sus razones, no por las mías. Ok. Muy importante. Entonces, mucha gente me dice, Margarita, es que yo no sé vender, es que nadie me compra. Es porque estás, mira. Eso yo le digo verborrea. Vomitamos. Alguien, uno le dice, hola, ¿cómo estás? Hola. Y pum, le descargan el catálogo 2024. Vea, le tengo para los piojos, para el dolor de esto. No, 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 no. Para, 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 para. Pregunta. Además, cuando uno pregunta, a mí me importa mi cliente. A mí me importa mi cliente. ¿Sí? Yo no quiero solo venderle por vender. Yo quiero venderle exactamente lo que él o ella necesita. Y esa es la verdadera asesoría de transformación. Ok. Entonces, recuerden, no somos vendedores. Somos asesores de transformación. Tú vas a averiguar cuáles son los dolores, metas y necesidades que tiene ese cliente que tú le puedes resolver. A ver, tú estás en un centro comercial. Miren, aún nosotros desde chiquitos, además, nos entrenaron para contestar preguntas. Si una persona se te viene encima y le diga, oiga, señora, ¿quiere conocer la sal milagrosa de Jerusalén? ¿Qué le va a quitar la sal? Uno está, es que no, 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 vuelve afán. Pero si una persona bien presentada te saluda, hola, ¿cómo está? Permítame, le ayudo. Dice, ¿me permite hacerle una pregunta? Uno normalmente dice, sí, claro, con gusto, ¿verdad? Entonces, ya la persona te puede decir algo como, ¿estás satisfecha con el champú que está usando? Ay, no, fíjate que me reseca mucho el pelo. Y ya eso es toda una metodología de ventas que no me voy a meter aquí, ¿verdad? O estás satisfecho con el seguro de vida que tiene. Pueden hacer diferentes preguntas y para eso hay metodología. Pero lo importante es que tú entiendas que hablando no vas a vender nunca. Preguntando se llega a Roma. Preguntando tú puedes leer la mente del cliente y tú puedes empezar a asesorar y a servir a las personas, ¿OK? Segundo, entonces lo primero es hablar no es vender. Preguntar es vender. Segundo, entre más agudo, no, Yasmín, tú sí puedes. Me estás diciendo, siento que no soy capaz. Claro que eres capaz, respira. Lo primero que te dije es creer para ver. Tú di, yo no sé cómo, pero yo creo que soy capaz. No sé cómo lo voy a hacer todavía, pero creo que soy capaz. Porque cuando tú naciste, a tu mamá no le dijeron, mira, aquí te nació Yasmín y no te trajo la capacidad de venta. No, Yasmín, no digas eso. Claro que tú puedes. Yo también decía, no, es que yo no puedo ni vender hielo en el desierto, yo no soy capaz de vender. Porque nadie me había enseñado cómo se hacía. Entonces, claro, me daba pánico cuando me dio, hablaba. Veía que a la gente no le interesaba porque no entendía la metodología de ventas. Listo. Uy, qué rico. Alicia nos dice, mi producto es chorizo. Qué delicia. Espérame, vamos al suave, porque ya te me estás adelantando de cuál es la mejor manera de venderlo. Primero, tenemos que entender estos conceptos generales de la venta. ¿Sí? Entonces, lo primero es preguntar. Lo segundo es, entre más agudo es el dolor o la necesidad, ¿verdad? Más rápido vas al médico. Hace unos años yo iba para República Dominicana, que, por cierto, un beso a todos los dominicanos que están acá. Y me agarró un dolor en el oído. Y yo tenía que ir a dar una conferencia. Y yo decía, Dios mío, para montarme en un avión con dolor de oído, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, al final me compré unas gotas. Yo estaba en Nicaragua. Me puse un tapón de oído y le chateé a la persona en dominicana que me iba a recibir. Y le dije, búscame un otorrino. El que sea, donde sea. Pero yo bajándome del avión, tengo que ir al otorrino, porque tengo un dolor fuerte. Cabal, me recibió, fuimos, yo tengo unos tubitos de ventilación. Bueno, ya solo me queda uno. Él me acomodó el tubo, me extrajo unas cosas, me mandó unos antiinflamatorios y listo. Ahora, si mi dolor no hubiera sido fuerte, si no solo una molestia, como, ay, tengo una molestia en el oído, yo hubiera esperado a regresar a mi casa. ¿O no? O diría, ah, me tomo un hábil y tal vez se me quita. Pero cuando el dolor es fuerte, si tú estás torcido de un dolor en el suelo, tú le dices a tu pareja, a tu mamá, llévame al médico que no aguanto el dolor. Entonces, tú necesitas encontrar a ese cliente que quiere tu producto ya. No el año entrante, no algún día. Alguien dijo aquí casas. ¿OK? Entonces, ¿quién necesita una casa ya? Versus, ¿quién está pensando que algún día va a comprar casa? Ese es mi cliente con el pelo en llamas. Brian Tracy le dice así porque dice, si yo vendo extinguidores y yo me encuentro una persona con el pelo en llamas, ¿cuáles son los chances de que esa persona me compre ya el extinguidor? Todos. Y esa persona no va, dame un descuento mientras se está quemando, ¿verdad? Déjame ir allí a cotizar. No esa persona te dice, dámelo y por lo que sea lo necesito ya. Muchas veces no es que no sabemos vender, es que le estamos ofreciendo a la persona equivocada. ¿Sí? Entonces, cuando el dolor es 9 o 10, es muy alto, uno va al médico. Igual pasa con tu producto o servicio. Les doy ejemplos. Alguien que vende ollas, de estas ollas que son hechas con metal quirúrgico. Entonces, si una persona le sale en sus exámenes que está intoxicado con metales pesados, esa persona necesita ya esas ollas que no sueltan metales. O una persona que está desnutrida, que le dicen, usted tiene anemia, usted tiene una desnutrición. Esa persona necesita ya esas ollas porque esas ollas no se chupan los nutrientes de la comida. O la persona con anemia, muy distinto a una persona que está súper saludable, que ni siquiera come en casa. Esa persona no le interesa. Royal Prestige, exacto, Nelly. Ya, ¿me entiendes, verdad? Un abogado, yo no voy a ir ofreciendo servicios de abogado a cualquiera, pero una persona que la demandaron hoy, esa persona necesita un abogado ya. Una persona que se quiere divorciar necesita un abogado ya. Una persona que va a armar una sociedad con un amigo necesita un abogado ya. No algún día, no en un año, ya, porque necesitamos formar esta sociedad. Entonces, mi pregunta es, ¿quién necesita tu producto ya? En el bootcamp vamos a hacer una escala, ¿verdad? Donde calificamos y encontramos rápidamente quién es tu cliente con el pelo en llamas y dónde lo vas a encontrar. Pero por ahora, un esteticista, digamos que yo hago cosas de piel, tal vez una quinceañera, tal vez alguien que se va a casar o se le va a casar la hija y tiene una, esa persona necesita un esteticista ya, ¿verdad? Porque tiene una ocasión especial. Hola, es de Puerto Rico. Un dentista, alguien que le duele la muela. O si es un dentista de, ¿cómo se llama esto que le dicen ahora? Diseño de sonrisa. Alguien igual que se va a casar, alguien que quiere entrar en el mundo del modelaje, de la actuación. Gente que necesita. Yo vendo ropa de mujer, dice Carolina Jiménez por YouTube. Entonces, tiene una fiesta este fin de semana, tiene un evento en la oficina, tiene, o sea, cuando sale uno corriendo a comprar ropa, también tiene un viaje, tiene una ocasión especial. A ustedes les corresponde pensar quién es su avatar con el pelo en llamas. Alguien que está bajando de peso. Ahora hay mucha gente que se corta el estómago, se pone osempic y bajan dos o tres tallas. Esa gente necesita comprar todo el clóset nuevo. Entonces, tú puedes ir, Carolina, donde un médico bariátrico, de los que cortan estómago o de los que ponen osempic, dice, oye, mándame donde tus clientes. Yo les doy un cupón de descuento a tus pacientes porque van a bajar dos o tres tallas y tienen que invertir en todo un vestuario nuevo. ¿Ves? Entonces, ahí hay otra pregunta muy interesante que la vamos a ver en el bootcamp. ¿Quién tiene tu cliente que no compite contigo, que te los puede mandar? ¿A cuántos de ustedes, pónganme yo, les gustaría tener 100 o más clientes escuchándolos todas las semanas? Clientes potenciales, clientes que de verdad necesitan tus chorizos, tu propiedad, tus ollas de Royal Prestige, tu ropa, pónganme yo, a todos los que les interesaría tener 100 o más clientes calificados frente a ustedes todas las semanas. Exacto. Todo es aprendible, mis amores, no se me aflijan. ¿OK? Ahora me adelanté un poquito. Y en el bootcamp yo les voy a dar los cuatro pasos para lograr eso. Pero volviendo aquí al live, el contenido que les voy a dar aquí, escriban esta pregunta. ¿Quién es la persona que necesita mi producto o servicio ya? Ya. Ya. No mañana. Bueno, mañana sí, pero no el año entrante, no algún día, sino ya. ¿OK? ¿Quién más? A ver, escuchárteme. Lleno de vitamina. Qué linda. Gracias. Desde Cúcuta, desde Chile. Claudita, hola. Buenas noches. Yo vendo ropa de maternidad y nutrición. Eulalia, tú puedes ir donde todos los médicos ginecobstetras, ¿verdad? Que si le mándame a todas tus pacientes que están embarazadas. Entonces, no es solamente quién es mi cliente que me necesita ya, quién más tiene a ese cliente que me lo pueda referir. Miren, si no hay escasez de gente, así como no hay escasez de dinero, no hay escasez de gente. Somos ocho. Hay gente que me dice, ay, no, es que yo ya hablé con todo el mundo y nadie quiere. A ver, ¿cómo que hablaste con todo el mundo? Si en el planeta hay ocho mil millones de personas, ¿verdad? Me están poniendo aquí, Margarita, por fin te veo en vivo, mi mentora. Ay, qué lindo, te amo. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, el avatar con el pelo en llamas, que el dolor, lo primero es, hablar no es vender. Preguntar es vender o asesorar a las personas para transformar su vida. Lo segundo, entre más alto el dolor, más rápido me compran. ¿Sí? Usted se imagina yo yendo a, a las escuelas donde los niños de 15 años a vender carros. Y yo te digo, pero si ellos no tienen licencia. Ah, bueno, pero de aquí a dos años van a tener licencia. Pues te vas a morir de hambre. Si está muy bien que vayas creando marca con ellos, tal vez en las redes sociales, para cuando tengan licencia. Pero igual, cuando tengan licencia, todavía no van a tener el dinero para el carro. Yo preferiría ir donde dueños de negocios, ¿verdad? Gente que necesita un carro ya. Ya. Gente que, por ejemplo, su esposa está embarazada y tienen un carro chiquito, necesitan un carro más grande, cosas así. ¿OK? Entonces, piensa, ¿quién es esa persona con una necesidad tan alta? ¿Qué te va a comprar más rápido? ¿OK? Tenemos, hablar no es vender. Preguntar es vender. Entonces, yo llego donde ti, yo te pregunto, ¿cuáles son tus metas? Digamos a alguien, aquí hay varios que me han hablado de, a ver, aquí, por ejemplo, Albita, soy distribuidor de los mejores productos para subir tu sistema de defensa, tener una mejor calidad de vida. ¿OK? Entonces, yo puedo decir, ¿cómo estás de salud? ¿Qué desafíos? Ah, no, pues sí, más o menos, ¿y qué desafíos tienes con tu salud? No, pues que me da mucha fatiga después de que me dio el COVID y, ah, bueno, ¿cuántas veces al año te enfermas? Pues ahora que me lo dices, como cada dos meses estoy tomando antibióticos. ¿Ves cómo ya te empiezas a identificar el problema? ¿Sí? Pero eso se logra preguntando, no hablando. Entonces, cada persona es diferente. Y cuando yo entiendo a mi cliente, yo le puedo dar, puede ser el mismo producto, pero yo te estoy hablando a ti de esta tarjeta de crédito, de cuánto puedes ahorrar. Y al otro que le gusta viajar, le puedo hablar de las millas que las puede cambiar en aerolíneas. Pero si yo no hago preguntas, no le voy a hablar a mi cliente de lo que él necesita y entonces no me va a comprar. ¿OK? Tercero. Pasemos de transaccionales a transformacionales. A veces viene gente a la casa de uno, te llaman y te empiezan a dar un montón de características. Aquí alguien dice, soy asesora de créditos hipotecarios. Claudia, entonces imagínate que tú empezaras. No, es que nuestra tasa de interés es tanto y me empiezas a dar un montón de datos técnicos. Esos son características. La gente no compra características. La gente compra transformación. Por favor, apunten esto. Los seres humanos compran transformación. Ay, qué linda, Gaby. Dice, me has cambiado la vida. Una imprenta. Ahorita, déjenme, porque si me pongo a dar ejemplos para todos, aquí amanecemos. Ustedes tienen que ir pensando sus ejemplos. Acuérdense que la actividad mejor pagada del mundo es pensar. Entonces, si yo te estoy vendiendo un viaje, yo te digo, mira, este es el paquete que te quiero presentar. Te vas a ir en un Boeing 737 Raya 200 de la Aerolínea American Airlines que fue construido en el año 2017, el avión. Allá cuando llegues te va a recoger un colaborador del hotel en una camioneta Mercedes Benz para 15 pasajeros. Ahí van a llevar a todos los pasajeros y vas a llegar a un hotel que fue construido con mampostería. Uno dice, ¿qué? O sea, yo no quiero ir a ese viaje. A mí que me importa qué modelo es el avión. No, lo que yo te voy a decir es vas a ver el atardecer, te vas a relajar, te van a hacer un masaje relajante en pareja, en la playa. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, son los beneficios. Es relajarme. vocación de vacaciones, de vacaciones. ¿Vas a estar libre de deudas? Eso es lo que yo te estoy dando con mi entrenamiento en ventas. Esa es la transformación que nosotros como pasos al éxito logramos en nuestros alumnos. Pero si yo empiezo aquí, ok, mi bootcamp de ventas de 8 a 9 de la mañana, vamos a ver las 7 áreas de resultado clave de la venta. De 9 a 10 de la... Uno ya está como que, ay, no, ¿verdad? No, no hagan eso. Estas ollas son hechas con acero quirúrgico. No, dime. Debido a... Es más, les voy a enseñar una técnica que es del bootcamp, pero se la voy a regalar. Debido a usted puede lo que significa que debido a que estas ollas son hechas con acero quirúrgico, usted puede cocinar en ellas por 30 años y no se les mete, ¿verdad? Ellas no sueltan metales ni se les mete comida, lo que significa que tú vas a estar mejor nutrida y vas a tener más energía todos los días sin saber, sin entender por qué, ¿verdad? O sea, yo no vendo ollas, ténganme paciencia, pero entonces el beneficio es que yo tengo más nutrición, por lo cual tengo más energía. Al final el beneficio es energía, no es que las ollas son hechas de acero quirúrgico, ¿verdad? Entonces yo te digo, este colchón tiene hilos de plata y fue hecho. No, si yo te digo, debido a los hilos de plata y al polo a tierra de este colchón, usted se va a desinflamar mientras duerme y va a dormir profundamente, lo que significa que con menos horas va a tener más descanso y más claridad mental. Ahí está el beneficio. Entonces, debido a usted puede lo que significa que es una regla de tres que enseñamos y practicamos en el bootcamp. Debido a usted puede lo que significa que se me cerraron mis notas, espero. Entonces, de transaccional a transformacional. Hay una frase de John Maxwell que a mí me encanta. A la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importas. ¿Sí? Preocúpate por tu cliente. Miren, para mí lo más importante, pregúntenle a cualquiera en mi equipo y nosotros decimos, no estamos en el negocio de vender cursos, estamos en el negocio de transformar vidas. Debido a usted puede lo que significa que es UBA Fernández, debido a usted puede lo que significa. Debido a esta característica, usted puede hacer tal cosa y lo que significa que es el beneficio que le interesa a la persona. Vamos a echar para atrás para que me entiendan mejor. Yo estoy vendiendo esta tarjeta de crédito por teléfono, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a hacerte preguntas. ¿Qué es importante para usted en una tarjeta de crédito? Las metas. Entonces, tú me dices, no, a mí lo que me gusta es viajar, yo quiero millas. Entonces, yo ya identifiqué que se estuvo tan caliente. Entonces, yo te digo, debido a la alianza, que tenemos con Avianca y American Airlines, usted puede acumular el triple de millas que con otras tarjetas, lo que significa que usted va a poder viajar más este año sin gastar un peso más. ¿Ves? Entonces, yo primero le dije una característica, una alianza que tenemos con las aerolíneas, lo que significa usted va a ganar más millas, eso sigue siendo, pero por último es el beneficio que más le importa a mi cliente. ¿Sí? Entonces, debido a usted puede, lo que significa que usted va a poder viajar más este año sin gastar un peso más. ¿Ves? Eso es música para los oídos de ese cliente que su sueño es viajar, que lo que le gusta es viajar, que lo que le importa es viajar. Obviamente, yo le estoy diciendo la verdad, uno no puede manipular. El que manipula no es un vendedor, es un mentiroso y un manipulador. Nosotros somos asesores de transformación. ¿OK? Alguien me dijo el chorizo, debido a la alimentación de los cerdos y el ganado que nosotros usamos para nuestro producto, usted puede tener una alimentación sin hormonas. Estoy inventando, recuerden, yo no vendo chorizos, lo que significa que disfrutará una comida deliciosa a la vez que no se inflama. Yo no sé, ¿verdad? Entonces, esa es la transformación. Uy, puedo disfrutar y no me estoy inflamando. Por ejemplo, supongamos que es un cliente que me dijo que se inflamaba mucho con las hormonas que traían las carnes, ¿verdad? Entonces, tu trabajo es salirte del tema del precio. Óigame lo que les voy a decir, agárrense con lo que les voy a decir. ¿Qué me van a decir? Esta vieja se la fumó verde, esta señora está loca. Pues no, no soy perro, pero guau. Cuando yo aprendí esto, dije guau, guau mil veces. El precio es irrelevante. ¡Bum! Lo dije, ahí está. El precio es irrelevante. El 6% de la venta es precio. Solamente el 6%. El otro 94% es que me das a cambio. Y miren, se los demuestro. Este es un ejemplo fuerte, pero es un ejemplo. Alguien que está, digamos, secuestrado. Vamos a pensar en algo muy triste. Secuestran a alguien que tiene 50 millones de dólares y lo secuestraron. Sí, y no lo van a dejar salir de ahí. La gente es muy mala. Le dijeron, apenas tu familia pague, vamos a acabar con tu vida. Esa persona se cambiaría contigo si tú le dijeras, dame tus 50 millones y a cambio yo te doy mi libertad. Yo estoy segura que esa persona te suelta los 50 millones porque tu vida, pues, no tiene precio, ¿ves? De repente en ese momento a cambio de mi vida yo pago lo que sea. Entonces, uno paga en proporción a lo que recibe. Son dos columnas en el precio, en el, ok, aquí está el, vamos a hablar en la moneda dólar porque, pues, aquí habemos de muchas monedas. Este es el precio, el dólar y este es el valor. Cuando alguien te dice muy caro, lo que te está diciendo no es rebajame, no hagan eso. Cuando ustedes dan rebajas, se están disparando en el pie, están sacando a su negocio. Los negocios que sobreviven a punta de rebaja quiebran. Quiebran. ¿Sabían eso? Ok, entonces te estás disparando en el pie. Cuando tú me dices es muy caro, lo que me estás diciendo es lo que me estás cobrando no vale, lo que me estás dando a cambio es muy poquito. Entonces, mi trabajo no es bajar el precio, mi trabajo es elevar tanto el valor que la persona vea el precio chiquito. Te explico. Si yo te digo, oye, te vendo este marcador por mil dólares y tú dices mil dólares, el precio está acá, el valor está aquí, porque ese es un marcador de 30 centavos de dólar que lo compro ahí en Office Depot. Esta señora está loca. Entonces, cuando tú me dices es muy caro, yo no te voy a decir, ah, te lo bajo. Te voy a decir, no, es que vale mil dólares porque este es el lapicero, el marcador con el que se firmó el acta de independencia de Estados Unidos en 1800. Y además, y de repente yo estoy explicándote todos los beneficios y tú empiezas a pensar, ah, no, eso es muy barato. Es el lapicero con el que se firmó el acta independencia. Ah, no, yo eso lo puedo poner en eBay y lo vendo por cinco mil de una, sí o no? O por cien mil, no sé. Entonces, mi trabajo es elevar valor, no bajar precio, ¿verdad? Eleva valor, eleva. Hay cuatro maneras de elevar valor y se las vamos a enseñar en el bootcamp. Porque cuando tú elevas valor, te van a comprar todas las veces a precios más altos y felices. Si el precio fuera lo más relevante, no se venderían Rolls Royce, ni Mercedes Benz, ni Rolex, ni Audi, ni BMW, ni casas de lujo. ¿Cuántas veces tú has pagado más por un peluquero, por ejemplo, que a lo mejor vale 40 dólares más, 30, pero porque tú sabes que te deja el pelo como quieres, que el pelo te crece más rápido cuando él te lo, y es más, manejas media hora más, tal vez al lado de tu casa hay un peluquero que vale la mitad, ¿sí? Entonces, lo que la gente compra es valor, no precio, no precio, ¿ok? Tienes que educarte en cómo manejar la objeción del precio. Porque si no, el ingreso es el rey y la ganancia es la reina. En todo el tema de crear, ¿cuántos de ustedes, pónganme yo quiero libertad financiera, digan yo quiero ir a un restaurante y no preocuparme por el precio, yo quiero pagar mis cuentas sin estar sufriendo, yo quiero darles a mis hijos la opción de educación que quieran, la opción de vivienda, quiero ayudar a mi mamá, quiero ayudar a mi iglesia, pónganme yo. Todos los que dicen yo, yo quiero libertad financiera. Excelente, está en mi triunfo. Si tú quieres libertad financiera, todo empieza con el ingreso. Ahorrándote cinco dólares de café al día, no te vas a volver millonario. Porque hay coaches que te dicen, no, mira, para que cuando tú tengas 80 años, tengas 200 mil dólares en la cuenta, tú no vas a tomar café, ¿sí? Entonces, te vas a ahorrar dos dólares al día. Y de esos dos dólares al día, que son dos, cuatro, son 60 dólares al mes, tú los vas a poner en una cuenta y cuando tú tengas 80, no, mi vida, tú los ingresos solo los puedes bajar a cero, pero hasta dónde puedes crecer, perdón, los costos a cero, tú los puedes bajar más de ahí. Y en cero no vas a vivir, vas a vivir una vida miserable. Pero hasta dónde puedes elevar tus ingresos, al infinito. Si tú te educas en ventas, tú puedes quintuplicar. Cuando yo aprendí a vender el primer año, quintupliqué mis ingresos. El primer año que empecé a vender. Y ya de ahí, ha sido en su vida, gracias a Dios, porque me sigo educando. Como yo digo, derrama tu bolsillo en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Entonces, el ingreso es el rey y la ganancia es la reina. Porque, obvio, si yo gano 100 más, pero gasto 100 más y después gano 300 más y gasto 300 más, entonces, yo gano mucho para vivir muy bien y que todavía me sobre un dinero para invertir y para ponerlo a trabajar. Listo. Entonces, tienes que vender a los precios correctos. Yo puedo vender 100 cursos al minuto, pero si estoy vendiendo a pérdida porque estoy bajando precio, hasta ahí llega mi negocio. ¿Ok? Yo quiero libertad financiera. Me encanta, me encanta. Esto es mi gente. Pongan la palabra ventas para que reciban información del bootcamp de ventas marzo 16 y 17. Y aquí tienen también el número, ya les digo, el número para que hablen con mi equipo es más 1-305-713-9269. Ahorita les termino de explicar lo que vamos a aprender en el bootcamp. ¿Ok? Entonces, no vendas características y no bajes precio. No vendas características. La palabra ventas en YouTube no les funciona ni en LinkedIn, solamente en Facebook y en Instagram. ¿Ok? Instagram, pongan la palabra ventas y les llega el link y en Facebook. Y los demás pueden, aquí tienen el link, pasosalexito.com, diagonal bootcamp, diagonal ventas, diagonal Miami. Yo no sé por qué pusieron ese link tan complicado, pero bueno. Si no, entren a pasosalexito.com y ahí lo encuentran. O pueden hablar con uno de mis asesores de transformación por WhatsApp, más 1-305-713-9269. ¿Ok? Entonces, espérense que me falta que veamos algo más. Porque yo me salgo de mis propias notas y después entonces, taratata, el precio es irrelevante. Uy, esto es brutal. Sí. Miren, en el libro de Robert Cialdini que se llama Influencia, se lo recomiendo, es muy bueno. Él cuenta de una señora que tenía unos collares de turquesa en su tienda y no se vendían. Y entonces, cuando se va de viaje, le escribe a la persona que le atiende la tienda y escribe mitad. Le dice, ponlos a la mitad. ¿Verdad? Y la persona le dio que los pusiera al doble. O sea, le duplicó el precio a las joyas estas de turquesa. Cuando llegó de viaje, se encontró con que se habían vendido todas. Y entonces, ¿qué pasó? Claro, la percepción de la joya se elevó al elevar el precio. Miren, yo fui a una tienda, no voy a decir el nombre, hay una tienda aquí que a mí me gusta la ropa, pero no les miento, es una marca colombiana, es una marca colombiana semi de lujo. En Colombia vale 60% menos la misma ropa de la misma marca. Entonces, estaba yo aquí en Merrick Park, un mall, y me estaba hablando la manager de la tienda y me dice, sí, es que nosotros empezamos con los precios de Colombia y no se vendían. Cuando subimos los precios se empezó a vender. Entonces, bajar precio es la peor estrategia del mundo, ¿ok? Cuando tú vendes por precio te vuelves en un commodity, entonces ya la gente se va a ir con el que le dé medio peso menos. No, 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 tú eres un celebrity como dice mi amigo Marcelo, tú no eres un commodity, eres un celebrity, pero tienes que aprender a manejar las dos columnas de valor y precio. Hay cuatro maneras de elevar tanto el valor que el precio se vuelve irrelevante en la mente de tu cliente y eso lo vamos a ver obviamente en el bootcamp. Listo, pero entonces acuérdense, además cuando tú bajas precio, en mi mente baja la percepción de valor de tu producto o servicio. hay gente que de entrada te dice, vale tanto pero yo le puedo dar un 10% de descuento. Eso es una conversación transaccional, no. Tu mente es sacar al cliente de la conversación del precio y llevarlo a la conversación de transformación. Si alguien me dice digamos que yo estoy vendiendo un Mercedes Benz y tú me dices muy caro, yo le digo entiendo, es una inversión importante pero ¿cuánto vale la vida de tus hijos? ¿Por qué la vida de mis hijos? Bueno, porque sí hay carros que te transportan más baratos pero ¿sabías que Mercedes Benz tiene esto y esto y esto y esto? A la hora de un accidente, yo no sé, estoy inventando, yo no vendo un Mercedes Benz pero ves cómo vas elevando valor. ¿Cuánto vale la vida de tus hijos? ¿Cuánto vale tu seguridad? Entonces, esa es una de las cuatro maneras de elevar valor. Entonces, no se preocupen por precio. Vender a precios más baratos te saca del mercado y te saca rapidito. ¿Ok? Listo. Entonces, el precio es irrelevante. La ganancia es la reina. El ingreso es el rey, la ganancia es la reina. Entonces, yo tengo que vender a precios que de verdad me den ganancia. ¿Sí? Porque si no, estás enterrando tu negocio. ¿Cuánta gente da descuentos pero así? Inmediatamente en tu mente pierde, ah, me das 10% de descuentos voy a ir al lado a ver cuánto me dan ellos de descuento. No, 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 no. Resaltar los beneficios. Exacto. Yaciris, exactamente. Muy bien. Me encanta. Y cuando le bajas el precio no le haces un favor a tu cliente. Nosotros tenemos unas tiendas de ropa térmica en Colombia de ropa de invierno. Entonces, hay gente que llega y dice, ¿cuánto vale esa chaqueta? Vamos a hablar en dólares, aunque es en Colombia. Entonces, digamos, 150 dólares. Ah, pero allí hay una en 50 igualita. Si tú solamente das el precio, claro, la persona se va a ir por una parecida. Pero si yo le digo, esta chaqueta, mira, esta chaqueta tiene una tecnología termosellada que si tú estás en la nieve no se te va a meter un copito de nieve por ninguna de las costuras porque si eso se te mete, eso se vuelve agua ¿cuánto te cuesta enfermarte en Estados Unidos? Uy, yo no sé, ni quién a Dios, miles de dólares. Exacto. Además, tiene una tecnología termo caps que mantiene el calor del cuerpo. Entonces, yo le empiezo a mostrar los costos ocultos que es otra manera de elevar valor. Entonces, ya la persona va a ver muy cara la de 50 dólares porque si un momentico con la de 50 dólares me voy a enfermar, con la de 150 no me voy a enfermar, voy a disfrutar el viaje. Entonces, aprender a manejar la objeción del precio y elevar valor. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Déjenme ver qué más tengo porque es que desordené. Miren, hay algo que les voy a enseñar también en el bootcamp que son tres sesgos cognitivos, ¿verdad? Tres maneras de elevar valor y una clave para vender a mayores precios. 3-3-1, la técnica 3-3-1 que es excelente. Y también les voy a enseñar los pasos para que cientos de clientes calificados, ¿cuál es la palabra? Calificados te escuchen todas las semanas. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas las vamos a aprender en el bootcamp. ¿Cuál es mi promesa para usted? Primero quiero resumir lo que hemos hablado. Hablar no es vender, preguntar es vender. Volvámonos excelentes preguntando para entender qué es lo que el cliente quiere. ¿Sí? Obviamente hay metodología, algo que se llama la agenda cerrada para hacer mejores preguntas, pero empiecen preguntando. Si tú vendes suplementos, no me descargues el catálogo. ¿Sí? Tal vez a mí lo único que me interesa es tener más energía y tú me estás hablando de mi sistema inmunológico, de anemia. No, pregúntame si pudieras, si yo tuviera una varita mágica y pudiera cambiar algo en tu salud, ¿qué sería? Entonces, yo te digo, pues la verdad me gustaría tener más niveles de energía como tenía antes. Entonces, háblame del suplemento que me resuelve ese problema. No me empieces a hablar de la caída del cabello ni me empieces a hablar de, es que esto te dispara el sistema inmunológico. Yo te digo, bueno, es que yo nunca me enfermo, yo no tengo problema con eso. Es como el médico que te trata de vender un remedio para la migraña cuando tú lo que tienes es dolor en la pierna. Entonces, tenemos que ser muy buenos haciendo preguntas y escuchando. Cuando yo hablo, la importante soy yo. Cuando yo pregunto y escucho, la importante eres tú. Si yo de verdad quiero transformar tu vida y ser un asesor de transformación, yo te tengo que escuchar. Y yo tengo que hacer las preguntas correctas. ¿OK? Recuerden, el precio es irrelevante, eleva valor. Los que van a venir al bootcamp, yo les voy a enseñar cuatro maneras, pero empiecen a pensar ustedes también cómo puedo elevar valor. No bajen precio, no se disparen en el pie, ¿verdad? Pasemos de transaccionales a transformacionales. La gente no compra características. El cliente siempre se está preguntando ¿qué gano yo? Si yo compro tu vitamina, ¿qué gano yo? Si yo compro tu soya, ¿qué gano yo? Si yo compro tus chorizos, ¿qué gano yo? Si yo compro tu vivienda, ¿qué gano yo? ¿Sí? Ganar, ganar. Siempre pensemos ganar, ganar. ¿Qué gana el cliente? Y eso tú lo tienes que tener clarito, clarito. ¿Ok? ¿Ok? Déjenme ver el punto dos porque ya me fui al tres. Entonces, primero, hablar no es vender, preguntar es vender. Segundo, pasemos de transaccional a transformacional. La gente no compra características, compra beneficios, ¿verdad? Y el otro, espérdense que el otro. Entre más agudo el dolor, más rápido me va a comprar. Ese es tu cliente con el pelo en llamas. Empieza a buscar a tu cliente con el pelo en llamas y quién más tiene mi cliente que pueda compartirlo conmigo. Entonces, si yo vendo ropa de maternidad, voy donde los pediatras, voy donde los ginecobstetras, ¿verdad? Si yo vendo ropa que no es de maternidad, voy donde la gente que ayuda a adelgazar porque todos sus clientes necesitan comprar ropa, ¿verdad? Empezar a pensar todo el tiempo quién más tiene mi cliente que no compite conmigo, que se pueda liar conmigo y quién es mi cliente con el pelo en llamas. Ok. Entonces, y volverse un experto en ventas, chicos, a mí mucha gente viene y me dice, Margarita, es que mi negocio no va bien y yo le digo, ¿quién está haciendo tus ventas y quién lo entrenó? No, pues yo soy el que vendo y quién lo entrenó. No, pues nadie, es que yo soy bueno a hablar, entonces yo vendo. No, mi vida, la venta es la profesión mejor pagada del mundo. Todos aquí queremos y merecemos libertad financiera, pero hay que educarse y hay que educarse en ventas. Estamos en un mundo comercial. A ti hoy te vendieron y te seguirán vendiendo y tú quieres ser parte. No pienses, voy a vender, voy a transformar vidas, me voy a educar para transformar vidas con mi producto o servicio y yo te voy a enseñar cómo hacerlo de manera abundante. Entonces, 16 y 17 de marzo en la ciudad de Miami, si quieres venir en persona, si quieres venir virtualmente, también lo puedes hacer. Te voy a enseñar todo el proceso de la venta, cómo tener clientes abundantes viniendo a ti sin tú perseguir. Te voy a dar cuatro pasos que los clientes van a venir a ti en masa todas las semanas. Nosotros no paramos de contratar porque tenemos más clientes que tiempo porque sabemos hacer esto, ¿verdad? Cómo identificar las necesidades, problemas y metas de tu cliente, ¿verdad? Para de verdaderamente transformarle su vida, cómo presentarle la solución de manera que tu cliente se abra a comprar, que no sienta que tú le estás vendiendo, sino que él te diga, hey, yo quiero comprar. Cómo manejar las objeciones, que es una objeción. Ay, es que tengo que hablar con mi esposa. Ay, yo te llamo mañana. Ay, es que me parece muy caro. Ay, es que no me gusta el color amarillo, ¿verdad? Ay, es que el competidor me regala la lavadora y la secadora. Si tú no eres un experto en manejo de objeciones, hasta ahí llegaste. Cómo cambiar ese semáforo en rojo a verde inmediatamente. Cómo cerrar la venta. A nadie le pagan por la venta que casi hizo. Yo te voy a volver un maestro en cierre de ventas. Cómo obtener referidos y reventas para que todo el tiempo, no solamente la gente te esté comprando, sino que te esté refiriendo a sus amigos. La gente dice, ay, dame el teléfono de 10 amigos tuyos para yo irle a vender. Y uno empieza, ay, no, ¿cómo te parece que yo no tengo ni un amigo? Perdí mi teléfono. Así no se piden referidos, por favor. Hay que aprenderlo a hacer. Sí, entonces, cuestión de educarse. Hay varios tickets. Está el ticket que son dos días completos, un día y medio de ventas y luego en la tarde nos vamos a ir con Laura Hoff, la hija del mismísimo Wim Hoff, el hombre de hielo que tiene 15 Guinness Records. Y ella nos va a enseñar el método de respiración de Wim que desinflama, que te da claridad mental y nos vamos a meter al hielo con ella, ¿ok? Eso es para la gente que quiere la experiencia VIP. Si no te interesa eso, el día y medio, ¿verdad? De ventas, todo esto, miren, esto tiene un valor de más de 5,000 dólares, ¿ok? Pero los precios son, bueno, mi equipo se los muestra, son 2,497, no, 2,947 con Laura Hoff, 1,497 en persona conmigo un día y medio, ¿verdad? 997 solo un día y luego creo que 647 en línea. Pero el valor, esto es invaluable, miren, los testimonios, David de los Ríos, mi amigo de Kai Fidzen, cuando llegó facturaba 1,000 dólares al mes, en menos de un mes estaba facturando 10,000. Tenemos el testimonio de este chico, ya Roman me da el nombre, que pagó el bootcamp de Miami con una tarjeta de crédito porque no tenía los 1,497 dólares y en 10 días ya había facturado 13,000. Pagó la tarjeta y empezó a facturar, facturar, facturar. Es impresionante la cantidad de testimonios que tenemos. Angie Polanco de Canadá, colombiana en Canadá, que cuando vino solamente eran ella y su esposo, ahora tienen más de 25 colaboradores y el año pasado ya estaban facturando en un mes lo que facturaban en todo un año, cuando ella vino donde nosotros facturaban 250,000 dólares al año y eso ya lo estaban facturando en un mes el año pasado. Y lo más importante es la garantía. Si tú vienes al bootcamp y a las 2 horas tú sientes que esto no va a cambiar tus finanzas para siempre, te devolvemos todo el dinero sin hacer preguntas, absolutamente todo y no nos tienes que dar explicaciones. Tú me dices a mí o a alguien de mi equipo, esto es más de lo mismo, esto no me va a enseñar a vender ni a cambiar mis ingresos, no me va a ayudar a tener una casa mejor, una vida mejor, una educación mejor para mis hijos, no quiero, aquí está tu plata completita, sin preguntas. Entonces no tienes ningún riesgo, el único riesgo es que te quedes impuesto porque en el presencial sí tenemos cupos limitados, en el virtual no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Escribe la palabra ventas si estás en Instagram o en Facebook o habla con un asesor de transformación nuestro, más 1-305-713-9269. Y como a mí siempre me gusta premiar a los primeros que toman acción, esto es lo que voy a hacer por las primeras 20 personas que compren. Las primeras 20 personas que compren, 15 días después del bootcamp, yo me voy a reunir con ustedes en Zoom y vamos a practicar. Y yo te voy a decir, a ver, ciérrame, es que esto es lo que no estás haciendo bien. A ver, yo te voy a decir muy caro, contéstame, esto es lo que, vuélvelo a hacer hasta que los vuelva, pero cuchilla, nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? en esa llamada de Zoom y vamos a practicar, practicar, practicar para que tú salgas, pero listo para transformar la vida de cientos y cientos de clientes más para las 20 primeras personas que compren. Entonces, ponen la palabra venta si les llega un link o mejor hablen con un asesor mío de transformación en el más 1-305-713-9269. Más 1-305-713-9269. Mi pregunta para ti es esta. Si cada año se parece al anterior, ¿qué vas a hacer diferente este año? Porque si uno sigue haciendo lo mismo, va a obtener más de lo mismo y viene algo, viene una oportunidad enorme, gigante, que se llama inteligencia artificial. Los que estemos preparados vamos a crecer como locos. El que no esté preparado, esto es un tsunami que lo va a revolcar. Lo vimos en el COVID. Cuando vino el COVID, en el COVID, nuestra empresa se quintuplicó, pero hay gente que se quebró. Pero todos aquí conocemos gente que se volvió millonaria en el COVID, sí o sí. Bueno, esas oportunidades, por ejemplo, los que están aquí en multinivel, todas esas, es una industria que va a crecer muchísimo. Para todo esto, yo necesito habilidad de ventas. ¿Ok? Las oportunidades que vienen son enormes para el que esté preparado. Pero si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener más de lo mismo. No, Vivian, este no es un programa en línea. Tenemos programas en línea. Si quieres, habla con un asesor mío de transformación. Esto es un programa en vivo. Es un bootcamp. El bootcamp incluye un programa en línea de ventas que lo puedes empezar a ver hoy. Tú compras hoy y puedes empezar a ver el programa de ventas en línea. ¿Ok? Mientras llegas al bootcamp y te entrenas conmigo en persona. ¿Listo? Ángela, en el más 1-305-713-9269. Vamos a ver qué más preguntas tienen. Que repite el número. Ok, aquí va una vez más. Más 1-305-713-9269. Correcto. Entre más agudo es el dolor, más rápido te va a comprar la persona. ¿Ok? En el bootcamp vamos a hacer los ejercicios para que tú encuentres tu cliente con el pelo en llamas. Muy bien. El multinivel va a capitalizar muchísimo con la inteligencia artificial si estás preparado. Si no sabes cómo vender tu producto ni cómo vender la oportunidad, no importa que tengas la mejor oportunidad o el mejor producto en tus manos. Ok, buscar el nicho del mercado. Soy organizadora y decoradora de eventos. ¡Qué bien! En cómo lidiar con la competencia. Melisa, nosotros no competimos, nosotros dominamos. Y eso es lo que te vamos a enseñar. El que está compitiendo, está compitiendo por un peso. Tú vas a dominar. ¿Ok? En tu industria, en tu mercado, eso es lo que te vamos a enseñar a hacer. ¿Ok? Listo. Va a quedar grabado este live. Sí queda grabado para que lo puedas ver, Michelle, a las veces que quieras. Queda grabado en YouTube, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. ¿Ok? ¿En qué emprender? Ven, yo te puedo dar un consejo. Haz que tu emprendimiento sea cliente céntrico y no producto céntrico. Donde hay un problema hay un negocio. Y si el problema es grande, el negocio es grande. Hay gente que se enamora de un producto. Ay, es que yo vi unos marcadores muy bonitos y los voy a traer de China y resulta que no manchan. Pero hay mercado, hay un problema que esté solucionando. ¿Cómo se formó Uber? Estaban dos amigos en París en medio de una tormenta de nieve y no encontraban un taxi. Y ellos dijeron, oh, aquí hay un problema. Y se estaban congelando. Dijeron, qué cool sería que todos los que nos estamos congelando aquí buscando un taxi pudiéramos pedir un taxi desde el teléfono y que el taxi o el transporte viniera a nosotros. O que uno de estos carros que están pasando por el frente nos llevara. Y así nació Uber. Problema grande, negocio grande. ¿OK? Eso es todo un tema, ¿verdad? Emprendimiento, pero te puedo dar ese tip. ¿OK? Listo. ¿Cómo vender high ticket? Vente al bootcamp y te enseño a vender high ticket. Más 1-305-713-9269. Miren, yo quiero ser su mentora. Yo quiero que se entrenen conmigo. Yo sé las vidas que hemos cambiado en pasos al éxito porque les hemos enseñado a producir dinero. El dinero es importantísimo. El que no tiene dinero tiene pocas opciones, pocas opciones de salud, de entretenimiento, de vivienda, de educación, de ayudar. El que tiene mucho dinero tiene muchas opciones. Por eso es parte de mi misión de vida equipar a la gente para que genere muchos ingresos. ¿OK? Me encantaría ser tu mentora. Si no lo quieres hacer conmigo, hazlo con alguien. Pero edúcate en ventas. Vas a transformar vidas. Es un ganar, ganar. Vas a transformar muchas vidas. Con tu producto o servicio. Y en el camino vas a transformar la tuya. Listo. Entonces, yo ya me voy despidiendo. Les dejo nuevamente el número de teléfono. Más uno. Apúntenlo, porfa, porque ahí pueden hablar con mis asesores. Y ellos les ayudan. Y si esto no es para ustedes, ellos se los van a decir. Les van a decir, no, este no es el producto para ti. Más uno. Tres cero cinco. Siete uno tres. Nueve dos. Seis nueve. Es presencial. Sí, es presencial aquí en Miami, pero puedes asistir en línea también. Ok, acuérdense. Hay otro límite. Ok, las primeras 20 personas. Perdón, yo me equivoqué. El regalo es mejor todavía. Las primeras 20 personas que compren, no solamente los voy a incluir en esa clínica, sino que les voy a hacer una hipnosis para perder el miedo al rechazo y elevar las ventas. Porque la gente no vende porque le tiene miedo al rechazo. Si yo te dijera, ¿con cuántas personas hablaste hoy de tu negocio? Sea B2B o sea B2C. Y si hablé con tres, le digo, te vas a morir de hambre. Pero yo muchas veces le digo a la gente, tú no hablas con más gente porque le tienes miedo al no. No, que yo no le tengo miedo al no. Sí le tienes miedo al no. Porque si yo te dijera, todas las personas con las que hables hoy te van a comprar, ¿a cuántas le hablarías? Póngame ahí a cuántas le hablarían. Si yo te dijera, las próximas 24 horas, toda persona a la que tú le digas hola te va a comprar, ¿a cuántas le hablarías? Póngame un número. Vamos a ver, póngame un número. Quiero ir aquí abajo para poder ver en Instagram. Póngame un número. ¿Con cuántas personas hablarías si yo te garantizara que todas a las, a todos me dicen, a 500, a 1,000, a 1,000, a 1,000, a 500, a 200, a 10,000, a todo el que se me cruce, dicen aquí, a todas, a todo lo que respire, a 100, exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué no le estás hablando a 200, a 100, a todo el que se te cruce, a 1,000? Porque en el fondo, en el fondo, en el fondo le tienes miedo al no. Porque cuando yo quité el no de la ecuación, me dijiste, yo tocaría puertas, le hablaría a todo el que respire. Porque en el fondo le tienes un miedo al no. Entonces, las 20 primeras personas que compren, les voy a dar una hipnosis conmigo, ¿verdad? Para eliminar el miedo al rechazo, ¿ok? Y empezar a amar el no. ¿Ok? Amar el no. El no es tu mejor amigo de ahora en adelante, a un millón, me dice alguien. Bueno, necesitas más de 24 horas para eso. Pero ese es el punto. Hablándole a dos personas al día, te vas a morir de hambre. Yo les voy a enseñar cómo hacer que la gente venga a ti y cómo también eliminar ese miedo al no. ¿Vale? Listo. Los quiero mucho. Ese es el limiter. Gracias que me lo pasaron aquí escrito. Yo estaba confundida, pero igual les voy a dar también la clínica de ventas. Es una hipnosis. La gente que para estar en una hipnosis, en un grupo pequeño conmigo, son 3,000 dólares. Se las voy a regalar a ustedes 20. ¿Ok? Yo hablo mucho y siento que aturdo. Muy bien, Piti, ya lo identificaste. Lo que tienes es que preguntar, no hablar. Hablar no es vender. Preguntar es vender. Listo. ¿Qué sí les puedo garantizar? Van a salir de ese bootcamp con los pasos exactos para una venta exitosa y sus cierres se van a quintuplicar. ¿Ok? Esa es mi garantía para ustedes. Los quiero mucho. Hablen con mis asesores de transformación. Más 1-305. Apúntenlo, porfa. Más 1-305-713-9269. Con mucho cariño, Marce. Más 1 por WhatsApp. 305-713-9269. No llamen. No es un teléfono de llamadas, es un WhatsApp. ¿Ok? O entran a pasosalexito.com y ahí buscan bootcamp de ventas. La otra opción es que pongan la palabra ventas aquí, ventas, ventas, ventas aquí en Instagram y en Facebook y les llega un link con toda la información. Los quiero mucho. Enamórense de las ventas. Vender es servir. Nada sucede en un negocio hasta que no se vende. La causa número 1 de quiebra de negocios en el mundo entero es ventas bajas. Y la causa número 1 de éxito de los negocios en el mundo entero es ventas altas. ¿Ok? Entonces, ventas. La gente va 5 años, 7 años, 9 años a la universidad y no les dan una sola clase de ventas. Es el colmo. ¿Verdad? Es el colmo. Entonces, aquí estamos nosotros para ayudarlos. Los quiero mucho. El live queda grabado. Y espero verlos aquí en Miami. Darles un abrazo rompecostillas. Y la sacamos del estadio este año. Y si van a venir por Zoom, también voy a estar muy conectada con ustedes en el bootcamp. Ustedes pueden hacer preguntas. O sea, los conectamos por pantalla gigante a la audiencia. Entonces, también lo pueden hacer de manera virtual. Los quiero, los quiero, los quiero. Gracias. Me dicen cosas tan lindas. Gracias, de verdad. Gracias, gracias. Yo es que me quisiera quedar leyendo todas las cosas lindas que me dicen. Ventas. Muchas gracias. Gracias, señora guapa. Dios te bendiga. Amén, mi Isa. Isa Cristina Vallejo. Gracias. Igual para ti. Gracias, Noli. Gracias. 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 ¿Ok? Más. Última vez, porque me lo siguen preguntando. Más uno. Apúntenlo, please, porque me lo siguen preguntando. Más uno. Tres, cero, cinco, siete, uno, tres, nueve, nueve. Con toda. Cree en ti. Acuérdate, es creer para ver, no ver para creer. Tú eres un milagro. Tú puedes hacer todo lo que te propongas. Cree en ti. Los quiero mucho. Chao. Espero verlos pronto. Chao.